La temporada que ha hecho se lo merece y porque con el apoyo que va a tener de todos nosotras y nosotros, seguro que lo va a conseguir, vamos. ¿Qué es el Atleti? El Atleti es una cosa muy importante de Bilbao, que nos está dando muchas alegrías este año y yo creo que eso es muy importante. Y para las personas que somos de Bilbao, pues un símbolo y un elemento para estar orgullosa, desde luego. Una locura que deberías hacer el Chiver si gana el Atleti, pero mojate, una locura, ¿eh? No lo sé, eso es improvisa, ¿no? No puedo pensarlo con anterioridad. Lo que seguro voy a hacer es quedarme esta tarde y luego al día siguiente, pues bueno, venir a trabajar un poco así. Pero las locuras improvisan.